Sector 9 del Centro Penitenciario La Esperanza, mejor conocido como Mariona, fue trasladado el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y el ex tesorero de la comuna, Fernando Portillo. El director de centros penales, Osiris Luna, informó que este traslado fue bajo las órdenes del Juzgado Tercero de Paz. Nos va a acompañar la sección STO de la Policía Nacional Civil, que va a dirigir este traslado hacia la penitenciaría central La Esperanza. Nosotros en este momento únicamente estamos cumpliendo una instrucción judicial y la vamos a hacer ahorita de inmediato cumplimiento. El excedil capitalino está siendo juzgado por fraude electoral, negociaciones ilícitas y apropiación indebida de retenciones tributarias. La sección táctica de la Policía Nacional Civil fue la encargada de custodiar el traslado de Mason. Nos vamos ahorita a trasladar hacia la penitenciaría central. El grupo de operaciones penitenciarias también nos acompaña dentro de este procedimiento y se va a hacer bajo estrictas medidas de seguridad, obviamente, hasta garantizar su llegada. Mientras tanto, el exrepresentante legal de la Dirección de Desechos Sólidos, Francisco José Rivera Chacón, seguirá con medidas alternas a la detención y deberá pagar una fianza de 5.000 dólares. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.